Los primeros juniors en este deporte espectáculo junto con ciclón de los juniors y José Luis Mendieta y Rodríguez, nuestro querido Rambo. Ahí está el hombre del guante negro, técnico la mayor parte de su carrera. Un señor que es todo elegancia, un señor que es todo porte, un señor que es todo técnica, que hoy, hoy Miguel Hinares dice adiós a la lucha libre profesional. Aquí tenemos a Mano Negra, señoras y señores, en este mismo escenario donde perdiera la máscara frente a Atlantis en una rapidísima tercera caída por ahí de 40 segundos. Un primero de octubre de 1993, 60 aniversario. Efectivamente, el primero de octubre de 1993. Aquí estamos, con estos gladiadores, uno de los más elegantes, Mano Negra, la máscara bellísima, el porte no lo pierde. Ahí está enfrentando a Blue Panther, auténticos maestros del cuadrilátero. Aquí por lo pronto, va sobre su rival buscando el toque de espaldas, incorpora Mano Negra. Ahí tenemos esta estampa, como caballeros hasta el momento, vamos a ver si se desarrolla así toda la batalla. Y bueno, pues, el Negro Navarro, el misionero de la muerte, ahí lo tenemos en acción para enfrentar a Virus. Estos se han dado unos agarrones fortísimos, ¿eh? Qué duelos ha tenido ya el Negro Navarro con Virus, lo mismo que el Negro Navarro y el Negro Casas, ¿eh? Así que, lo que se nos viene, aquí por lo pronto, el Negro Navarro, con este candado a la cabeza. Corresponde Virus, con este candado de frente, candado japonés. El duelo de llaveo y contra llaveo. La mayor parte de su carrera en aquellos misioneros de la muerte, como un rudísimo, la cruz nipona. Y después, cambió su estilo, ¿eh? Se convirtió en un excelente luchador, donde derrocha conocimiento de la técnica. Ahí te los dejo, Lopardo Pagaba. Efectivamente, Miguel Hinares, aparecen los auténticos maestros del pancracio. Virus, el pequeño maestro. Un hombre que es autor de infinidad de llaves, enfrentando a este que es el Negro Navarro. Nada más que facilidad para realizar el llaveo y contra llaveo, Virus será pasado en medio del dolor. Ahí está ahora el contraataque del del Consejo Mundial. Haciéndolo bien, logrando de pronto dejar en muy malas condiciones al Negro Navarro. Pero para lograrlo se necesita, como en la bamba, una poca de gracia y otra cosita. Había un broslón al referí, empezó un conteo que terminó en dos. Este es Virus, un maestro que ha venido creciendo como la espuma. Vean este castigo, señoras y señores. Castigos pocas veces vistos aquí en este escenario. El Negro Navarro sigue con este ataque. No quita el dedo del renglón. Es un hombre acostumbrado al llaveo, pero llaveo fuerte. Donde esa calma chicha impera a Julio César. Ese llaveo que ya ha utilizado el Negro Navarro, Miguel Calderón Navarro, en los últimos años. Pero lo recordamos como un nudo sangriento. Junto a Antonio Sánchez Rendón, el signo. Y por supuesto, el sensacionado Juan Conrado Aguilar Jauregui. El Texas. El Texas, los misioneros de la muerte en su versión original. Los hombres que literalmente retiraron al enmascarado de plata en el toreo de cuatro caminos. Ahí está el hombre de las mil llaves. Este es un deleite. Es un banquete luchístico para todos los aficionados. Esto es la esencia de la lucha libre mexicana. Solamente se puede lograr este tipo de confrontaciones en el ring sagrado de la arena. ¡México! Saliendo bien librado, Virus. Al igual que el Negro Navarro. El público disfrutando esta confrontación. Y prepárense, señoras y señores. Porque aparece el bien amado. Con cuatro cuarenta negros casas. Enfrentando a un hombre que se adelantó a su época. El creador de muchos, muchos lances espectaculares. Aunque si bien es cierto que uno de sus castigos principales de Super Astro, de sus lances espectaculares, es el que ahora conocemos como el 619. Pero el creador de este lance, ni más ni menos que Mano Negra. Efectivamente. Y bueno, pues, otro de los lances de Super Astro es el tope de picada. Especialista en ese tipo de lances arriesgados. Aquí lo vamos a ver ahora en este intercambio de golpes frente al Negro Casas. La caída de la rodada a tres cuartos de Super Astro que va a la zona de cuerdas. Ahí está la plancha. Interviene ya Virus. Empieza a cambiar aquí la decoración en este cuadrilátero. Ya la gente del consejo tratando de imponer condiciones, pero ver a las demás ahí a Super Astro el impacto sobre el Negro Casas lo saca del cuadrilátero. Y ahora que prepara, el tope se estaba atorando en la cuerda. Y, sin embargo, dio en el objetivo, Lobardo. Fueron momentos dramáticos. Y aquí viene la vuelta al mundo. Y la deseducadora para este hombre llamado Blue Panther. Aquí viene Negro Navarro. Vean lo que está haciendo con Virus. Prácticamente le quiere romper la rodilla, el castigo a la rótula. La victoria es infinente al bando de los independientes. Negro Navarro. Mano negra. Y Super Astro. Toda la gente en medio de los gladiadores. Está pendiente de cada uno de los movimientos. Cada una de las llaves. Vámonos a la magia de la repetición, señoras y señores. Super Astro. No, dando en el objetivo. Con algunos problemas sobre el 440 Negro Casas. Hay dos estandartes de la laguna. Si bien es cierto que Mano Negra no se hizo luchador en la comarca. Y si en la Perla Tapatía. Son dos luchadores representativos del norte de la República Mexicana. Y bueno, el Negro Navarro, ¿qué podemos decir? Con esa clase, con esa jerarquía. Dando una sopa de su propio chocolate. Al pequeño, gigante Maestro Virus. Esta fue la primera caída. De un duelo sensacional en la México Catedral. El pasado. Y que crean otra perspectiva de lo que es la lucha libre profesional. Aquí viene el Maestro de la Laguna. Blue Panther. Levantando al rival. Pero Mano Negra le saca jugo a la tristeza. Ven. Él derribe. Con esa tranquilidad que dan los años por parte del Maestro Lagunero. Blue Panther. Iba a saltar Mano Negra. Pero Blue Panther puso tierra de por medio. El hombre de la laguna. El hombre que... Fue el orgullo de estar a una zona. Y aquí viene el negro contra negro. Les platico algo. El 440 negro Casas, cuando apenas se iba a empezar a luchar, le pidió permiso al negro Navarro de utilizar el mote de negro. Y bueno, pues ahí está. Ahora ya el 440 ha convertido también en una leyenda. Enfrentando a un motivo de inspiración para el 440. Bueno, pues aquí está. Nada más el castigo al brazo. La palanca. Castigando, desmovilizando las piernas. Ejerciendo presión también sobre esa rodilla izquierda hasta que aparece Virus ahí para rescatar al negro Casas. Aparece Super Astro. Se va de largo. Enfrenta a Virus. Golpe de antebrazo. Ahí está el lazo. Al cuello de Super Astro. Y va por él. Ahí la proyección frontal. Busca la zona de cuerdas. El centro que está fallando a Virus. Y con por ya Super Astro. Atención amigos aficionados. Ya nada más. Ahí utilizando las piernas perfectamente Super Astro. En esa tijera sacó al rival del cuadrilátero. El negro. Hace un alto. Y va a enfrentar a Mano Negra. Aquí los tenemos en acción. A estos hombres y Julio. Recordamos una versión aquí ya de Mano Negra desenmascarado con el 440 y con Black Magic como la ola negra, ¿no? Efectivamente, sí. Se conoce perfectamente hoy en esquinas contrarias en este duelo de leyendas mexicanas. Y viene Blue Panther. Ahí hay una torsión al tobillo. Medio cangrejo. Rinde ya. Atención ahí Mano Negra. Es el capitán. Es el capitán, señoras y señores. Así que Blue Panther no lo suelta, ¿eh? Había castigo a la rodilla. Y había una torsión al tobillo. Así que sale muy lastimado Mano Negra. Hay que recordar que las extremidades inferiores de Mano Negra están ya muy lastimadas por toda esa trayectoria luchística. Vámonos a la máquina de la repetición. O sea, sí, señores. Dos, dos luchadores que vieron caer sus máscaras en funciones de aniversario. Mano Negra, 60 aniversario. Blue Panther, 75 aniversario. Y el maestro lagunero. Blue Panther victimaba así al hombre que hoy dice adiós en este rey sagrado. Pero qué mejor lugar para decir adiós, por supuesto, que la México Catedral. Castigando poderosamente la pierna. Otro ángulo. Como Blue Panther utilizando esa técnica. Heredada, por supuesto, prendida del alpón suriano. Así victimada al hijo de Chuchú García el rebelde. Mano Negra que hoy dice adiós. Estamos transmitiendo desde la México Catedral para todo el planeta Tierra. Aquí está la bella mostrando el cartel. Y este es el periquito Zacarías. Estamos en Noche de Leyendas Mexicanas. Ahí está Blue Panther, el maestro de la laguna, enfrentando a este que es Jesús Reza Rosales. Mano Negra. Un hombre que ha puesto en alto el nombre de la lucha libre mexicana. El hombre que como ya lo mencionaron fue desenmascarado por Atlantis. Aquí viene rápidamente esta especie de tope que hizo Mano Negra. Vaya, en esta intentona. Levanta la pierna. Este hombre llamado Virus seca al rival. Ya entró el Negro Navarro. Ahí aparece, señores y señores, nuevamente este duelo de maestros. Negro Navarro en contra del pequeño, gigante maestro Virus. Virus, así responde el Negro Navarro. Y bueno, vaya, un gaso tremendo. El de Mano Negra en contra, en contra de Virus. Viene Superastro. En las cuerdas es letal la mafia de Superastro. Se la divina y el 440. Aparece el maestro lagunero Blue Panther. Qué grandes duelos en mano a mano también de Panther en contra de Superastro. Y el 440 ahí a sacar el castigo. La herencia de la casa. La casita. De Negro, de Negro, de un 440. Negro Casa. El profesor Blue Panther. Junto con el pequeño, gigante maestro Virus. Se lleva una victoria en una confrontación histórica. En toda la extensión de la palabra. Así están las cosas. Ya nada más en qué condiciones ha quedado el Negro Navarro. Función de leyendas significadas. En este escenario. El adiós de Mano Negra. De manera oficial se despide. De los cuadriláteros. Toda una leyenda. Y el público aplaude. El público reconoce. La trayectoria luchística. De estos hombres que se han presentado. En este cuadrilátero. Y bueno. Pues reconocer el trabajo especial. De Mano Negra. Hoy se despide. Grandes noches. Tardes y noches. De grandes triunfos. En este mismo escenario. La monumental Arena México. Aquí está la repetición. Para propios y extraños escribas y fariseos. Ahí está. El maestro lagunero Blue Panther. Prácticamente maniatando a su rival. Y viene el Negro Casas. Con la enredadera y toque de espaldas. La casita terminando. Con este negro navarro. Un hombre que ha ganado el motere extraordinario. Este negro navarro. Por esa facilidad que tienen el llaveo y contra llaveo. Hoy dobló las manos frente al 440 Casas. Con la enredadera y a la enredadera y a la enredadera.